Pablo Montero rompe el silencio tras entonar con error el himno nacional en la final Santos contra el Cruz Azul. El cantante de regional mexicano Pablo Montero causó tremenda polémica luego de que cometiera un error al entonar el himno nacional durante el partido de ida entre Santos y Cruz Azul de la Liga MX. El incómodo momento en donde cambió un poco la letra del símbolo patrio causó de inmediato polémica en redes sociales. Con críticas, memes y burlas, los internautas mostraron su descontento. Sin embargo, al parecer al cantante y también integrante de las estrellas Bailan en Hoy, no le importa lo que digan sobre su participación. Fue a través de sus redes sociales en donde Pablo Montero dejó entrever que las críticas poco le importan. El famoso compartió algunos fragmentos de su participación durante el previo al partido de ida entre Santos y Cruz Azul, por lo que a través de sus historias de Instagram mostró cómo cantó a todo pulmón, incluso cómo saludó a los futbolistas y dejó claro que él lo hizo con la mejor intención. En dicho clip agregó la frase, con todo mi corazón, por lo que sin entrar en detalles sobre su error, el famoso mostró que no se flagela por el error, aunque los internautas siguen sin perdonarlo. Incluso algunos comparan que el cantante, si se equivocó, a diferencia de Ángela Aguilar, a quien criticaron fuertemente. Hasta el momento el famoso no ha declarado nada más. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!